El siguiente SCP es de clase Keter. La información presentada puede convertirse en combustible de pesadillas. Están advertidos. SCP-ES-255 Deicidio Clasificación del objeto Euclid Lo anterior se encuentra tachado. Keter Protocolos estándar de contención directa inviables. Se empleará la historia de cobertura Alpha-15, base minera para cubrir la existencia de la anomalía y las operaciones del sitio 61 en el perímetro establecido, desestimando cualquier indicio de sospecha en las áreas rurales cercanas. SCP-ES-255-2 Está autocontenido, bajo asistencia de la Fundación, mediante el procedimiento MUSCUI. Véase anexo A. El destacamento móvil Sigma-20, rompe montañas, ha sido asignado para intervenir si el procedimiento resulta ineficaz. En el caso de fallar en la misión, o si ES-251-1 y O-3 acceden a la zona C, el dispositivo termonuclear instalado en el área será activado de manera remota y se realizarán las campañas de encubrimiento correspondientes. SCP-ES-255 es la designación conjunta a un fenómeno meteorológico, lo anterior se encuentra tachado, anómalo, denominado también eventos Bóreas-Agni, ubicado en el departamento de Cusco, Perú, y las tres anomalías que lo componen. La locación ha sido segmentada en tres áreas principales. Zona A, ubicada alrededor de la ladera de una montaña, ruinas pertenecientes a la época preincaica. En la parte norte, al pie de la ladera, se ubica una entrada de 2.6 metros de alto que conduce a la zona B. Zona B, consiste de una gran habitación cúbica con restos de murales en las paredes laterales. Zona B, junto a diversos círculos taumatúrgicos con propósitos ritualísticos. En la pared de fondo, se encuentra una fisura de 23 metros de profundidad, creada por Guión 1. A partir de ahí, empieza un túnel creado por el equipo científico, el cual conduce a la zona C. Zona C, cavidad subterránea aislada. Zona B, múltiples patrones de índole taumatúrgica han sido tallados en las paredes. En su centro, se encuentra un telar de 2.50 metros. Envuelto en este, se halla Guión 2. En su fase activa, los patrones se iluminan y el espacio alrededor del telar se contrae sobre Guión 2. SCP-ES-255-1. Dos entidades de aspecto humanoide. Miden 3 metros de altura. Su composición fisiológica externa es rocosa. Internamente, exhiben un conjunto anormal de huesos y tejido biológico descompuesto. Responden a estímulos agresivos directos y son especialmente hostiles en su fase activa. Cada instancia, porta un hacha de metal que empleará para intentar abrir un camino en el centro de la zona B durante los eventos de Guión 2. SCP-ES-255-2. Las radiografías indican que se trata de una entidad únicamente compuesta por un sistema óseo. Guión 2 extrae grandes cantidades de YP de las líneas ley subterráneas antes de expulsarlas, causando variaciones en la temperatura de los alrededores, que oscilan entre los 40 a los menos 20 grados centígrados. Dichos sucesos son los que se denominan eventos boreas acni, y es el responsable de la activación de Guión 1 y Guión 3. La frecuencia y duración de estos eventos ha ido en aumento. SCP-ES-255-3. Cadáveres reanimados de los restos encontrados en la zona A. Especímenes variados. Poseen la capacidad de intersectar sus extremidades y de formar su estructura para crear una instancia de mayor tamaño. Su comportamiento es idéntico al de Guión 1. Descubrimiento. SCP-ES-255 fue descubierto por primera vez en el año 1950. La iniciativa oculta aliada tenía conocimiento de un incidente que involucró a un gran equipo arqueológico, quienes afirmaban haber sido atacados por dos gigantes. En los meses posteriores, fueron conscientes de los eventos boreas acnis, asegurando un perímetro alrededor e instalando un sistema de sellado térmico alrededor de la zona B. Las investigaciones se vieron imposibilitadas por las instancias de Guión 1, quienes eran reconstruidos en cada evento. Un seguimiento posterior a la firma de Yves condujo al descubrimiento de ES-255. No obstante, la iniciativa no contaba con los medios para garantizar una intervención segura. En 1951, la ya conformada Coalición Oculta Global colaboró con la fundación para hallar un método eficiente de frenar los eventos. Esto condujo a numerosos avances en el estudio de la taumaturgia, entre ellos el método de contención actual de ES-255. Véase anexo A. En 1957, la contención de la anomalía pasaría totalmente a la custodia de la fundación. Anexo A. Procedimiento Muscui. Consiste en la activación de un mecanismo avanzado que mantiene bloqueada la entrada a la zona B y cierra el acceso al túnel que lleva a Guión 2, por medio de puertas de acero reforzadas con paneles especializados en absorber energías térmicas. Adicionalmente, se ha instalado una variante modificada de un resonador Ebenhardt. Nota del pie. Dispositivo patentado por la Koch. Permite transformar energía eléctrica en EVE mediante la asistencia de un taumaturgo como catalizador. En la zona C. Adaptada para utilizar a Guión 2 como el catalizador principal. De este modo, el resonador emplea la energía térmica expulsada por Guión 2 y la transforma en EVE que irá dirigido a reforzar los patrones taumicos que mantienen a la entidad en su estado de letardo. Anexo C. Tras una redada orquestada por una célula del Grupo de Interés, la mano de la serpiente, la Fundación extrajo diversos documentos. Entre ellos, un manuscrito que contenía información pertinente en la naturaleza de la anomalía. El texto ha sufrido daños por la antigüedad. A continuación, se presenta la traducción y reconstrucción de las secciones legibles del texto. Los conceptos caídos. En la era antes del tiempo, los astros regían el cosmos. El ciclo de destrucción y creación era la única ley unánime. Era, pues, un balance inquebrantable entre opuestos. Se cuenta que entre ellos existieron dos. La espina y la luz. El primero fortalecía la mente de los seres vivos en ambientes hostiles para que se sobrepongan a los desastres. La otra los dotó de inteligencia y bondad. Ambos fueron el seno de las civilizaciones durante siglos. Y a pesar de sus diferencias, nunca siguieron el ejemplo de otros conceptos similares, que solo trajeron un derramamiento de carne y metal. Fue entonces que el rojo hizo acto de presencia. Trayendo muerte y agonía entre los seres vivos a medida que abría paso a través de la creación. Ellos, como muchos otros, escaparon en temor del horror carmesí. Necesitaban ayuda y sabían cómo crearla. Un planeta cuidado por la tierra y el agua. Ya existían civilizaciones con sus propios objetivos y dioses a los que servir. Sin más opción se aventuraron. Lejos. Hasta encontrar un paisaje montañoso con un pequeño grupo de humanos. En ese lugar comenzó la prosperidad para la luz y la espina. Comienzo para la esperanza y desesperación. Eventualmente ambos conceptos se dieron cuenta de su soledad. Si bien su civilización les era fiel, sus cuerpos eran endebles y sus vidas efímeras. No bastaba para protegerse a sí mismos ni de los males que podían acecharlos. Necesitaban una primera línea de defensa para su gente. Moldearon su forma a partir de la tierra, del mar y finalmente el corazón de un guerrero. Así, su hija lucía como los humanos. Pero tenía la sabiduría y el coraje para conducir a la civilización a una nueva era de prosperidad. Eventualmente, eso tampoco bastó. Las fuerzas del mal tomaban formas indescriptibles y arrasaban con todo a su paso. La espina y la luz se dieron cuenta que incluso junto a su hija no serían capaces de seguir adelante. Por ello, juntaron a los fallecidos de la guerra y los llevaron a un lugar tan cálido como frío. En ese lugar, la luz y la espina junto a su hija formaron una nueva vida. O muerte. En lugar de tener una forma semejante a la humana, este hijo tenía una apariencia más delgada y grotesca. Parecía una mezcla de cadáveres. Pese a su aspecto, lo recibieron con brazos abiertos. Ahora, la civilización tenía otra oportunidad. Nota, la continuación del manuscrito posee daños significativos, por lo que se traducirá al contenido rescatable. Con su roto corazón deambuló por el rocoso camino de las montañas en busca de un abrazo. Buscó y buscó, pero nunca pudo encontrarlas. Nunca pudo volver a recibir el cariño de sus madres. En su desesperación, aquel niño abrazó el odio. Y con un nuevo deseo de venganza, alzó un ejército de muerte para que ellos sintieran su dolor. El caos resultante envolvió a ambos hermanos en una embestida de aire y muerte. Aunque la hija superó a su hermano, ésta nunca pudo dar el golpe final. El amor fraternal que los unía la contuvo. Así pues, tomó la decisión de proteger a su hermano en un sueño que lo comprimiría bajo la tierra. Ella encomendó a los pocos seguidores que quedaban a mantener a su hermano en ese estado, mientras ella buscaba un modo de salvarlo. A pesar de que los guardianes intentaran de todo, el sello de la hija no hacía más que debilitarse con el tiempo. Ahora, el pueblo vive temiendo su despertar, el cual promete una nueva era, donde los muertos se alzan y su dios se desprende de las cadenas adamantitas, con el único propósito de deambular sin descanso y sofocar al mundo que alguna vez sus madres amaron. Autorización de nivel 4 Desclasificando Gracias por esperar Actualización 6.40 Las oleadas en la temperatura retrasaron brevemente al destacamento. A pesar de contar con el equipo necesario, las instancias de Yon-1 no entraron en su fase activa. La puerta de acero se había averiado, obstruyendo la entrada. 6.50 Se notificó al sitio 61 acerca de Yon-3 llegando a la zona y varias otras emergiendo del suelo. El destacamento intentó contenerlas, pero su gran número se los hizo imposibles. Yon-1 Entra en su fase activa y arremete contra el equipo perdiendo el contacto. 7.8 Tras la brecha de contención, se enviaron múltiples destacamentos para la recontención de 2.55. 8.35 Se informa que la puerta de metal ha sido destruida. No hay rastros del destacamento Sigma-20. En el interior de la zona B, se puede observar a Yon-1 y Yon-3 intentando acceder al túnel de la zona C. 8.58 Los equipos móviles abren fuego contra las anomalías, neutralizando un gran número de estas. De forma abrupta, ocurre un terremoto de 5.1 grados en el área. A través de las cámaras del destacamento, se puede observar los símbolos taúmicos en la zona B iluminarse. Una fuerza desconocida repele al equipo y a las entidades. 9.5 Las instancias de Yon-1 se aferraron con sus hachas al suelo de la zona. El espacio en el lugar se empezó a comprimir, haciendo que los cadáveres individuales que conforman a Yon-3 empezaran a entrelazarse entre ellos para formar entidades aún más grandes. El destacamento móvil abre fuego, impidiendo que se complete el proceso. 9.10 Yon-1 Causan daño significativo a la estructura en las zonas laterales, haciendo que el espacio deje de comprimirse. Aprovechando la movilidad, el destacamento móvil arremete contra las anomalías, logrando despejar un camino de salida. 9.11 Una enorme onda de frío se registró en el área, congelando a todos los seres vivos. Después de una hora sin actividad, se mandó un equipo de reconocimiento. Al examinar el recinto, se confirmó la neutralización de SCP-ES-255. Se ha solicitado el envío de personal para la investigación de la anomalía, así como equipamiento militar para reforzar la seguridad del sitio 61. Error actualización. Error. Después de perder el contacto con los destacamentos enviados a la recontención de ES-255, se solicitó la petición de activar el dispositivo termonuclear instalado dentro de ES-255. Error mensaje entrante. Error al envío del mensaje de audio. Error, error. Comunicándome con la base principal. Repito, la base principal. Comunicando con la base... ¡Respondan! El maldito sitio ha sido comprometido. ¡Ah! ¡Ah! Enviene a cualquier destacamento a los pobladores cercanos. ¡Esa cosa está marchando hacia ellos! ¡Ah! El sitio 61 ha caído. ¡Ha caído! Por favor, por favor, por favor. Error. Error base de datos. Base de datos comprometida. 11 00 00 10 10 11 11 11 01 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 000011 10 10 00 01 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 Y un agradecimiento super especial para Muchas gracias a todos por ver mis videos, no olviden seguirme en mis redes sociales, los enlaces están en la descripción, y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.